Amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez haremos un papercraft de caballero de la noche de batman lo que ocuparemos será silicon líquido, las plantillas, un exacto para cortar y un gancho o punzón para marcar las líneas de doblez. Una vez que tengamos todos nuestros materiales procederemos con el primer paso que es recortar nuestras piezas con el exacto de la siguiente forma guiándonos por las marcas que vienen impresas en las plantillas. Recuerden que en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que vayan directo a descargar las plantillas de esta figura. De igual forma los invito a que se suscriban al canal y a que me sigan en mis redes sociales estaré subiendo contenido muy interesante para ustedes. Bueno al principio este paso puede llegar a ser un poquito difícil ya que se necesita mucha precisión para poder cortar las piezas correctamente. Si no tienen mucha experiencia cortando con exactos pueden utilizar tijeras para que se les haga este proceso más fácil. Una vez que tengamos todas las piezas recortadas procederemos con el siguiente paso, que es una que es el proceso de marcar y doblar las piezas. Para este proceso o este paso necesitaremos el gancho o un punzón para poder marcar y doblar nuestras piezas de la siguiente forma. Nos guiaremos por las líneas que traen nuestras piezas de nuestra figura de la siguiente forma con mucho cuidado ya que tiene que ser el marcado muy preciso para que el doble sea donde esté la línea. Una vez que tengamos las marcas hechas procederemos a doblar de la siguiente forma. Las marcas de punto punto se doblan de la siguiente manera en forma de montaña se le llama y las marcas de línea punto línea punto se doblan de la siguiente forma en forma de valle. Y así haremos con el resto de las piezas. Una vez que tengamos todas nuestras piezas marcadas y dobladas procederemos con el siguiente paso que es el proceso de armar nuestra figura con silicón líquido. Le pondremos en las pestañas y lo unimos a la pieza que les corresponde para este proceso se pueden guiar con el pepacura de signer y si no lo tienen o no tienen acceso a una computadora a la hora de armar la figura. Pueden pedirme el archivo en formato PDF con números para que se les haga más fácil el proceso de armar esta figura. Este paso en sí no es muy complicado solo se requiere un poco de paciencia ya que hay algunas piezas que son un poco difíciles de pegar. El papel en el que imprimo es opalina de 200 gramos. Siempre se me olvida decirles en los videos que tipo de papel utilizo y para imprimir utilizo una impresora normal de inyección de tinta. Es un HP la verdad no sé que modelo sea pero es muy buena y me sirve para hacer estos modelos. También los invito a que se den una vuelta por el canal por los demás videos que los vean si les gustan les dan un like se suscriben los comparten con sus amigos con sus familiares para que sigamos creciendo y les siga compartiendo más contenido interesante. Como este. Ok no olviden que para poder visualizar los archivos en formato pdo deben de tener descargado ppacura viewer o ppacura designer. Este solo está para windows, para pc, para mac, para otros sistemas operativos no lo hay o que yo sepa no hay. Y bueno es que el otro día en los comentarios me pusieron que no podían abrir la plantilla pero pues se me olvidó decirles que necesitan la fuerza de ppacura designer. Y en caso de que no tengan este una pc o una laptop este me piden las plantillas en formato pdf en los comentarios y con gusto se los comparto. Y pues bueno en caso de que realicen alguna figura de las que les he compartido me gustaría ver como les quedan pueden mandarme una foto a mis redes sociales que también se las dejaré en la descripción del video. Este modelo en particular es muy fácil de realizar ya que la mayoría de las piezas son piezas grandes. Es un poco difícil cuando son modelos que contienen muchas piezas pequeñas ya lo veremos en algunos videos que se vienen. Si quieren algún video en especial de algún tema en específico de alguna figura en especial me la pueden pedir en los comentarios y con gusto veremos como le hacemos para conseguir la plantilla del modelo y con gusto se los comparto y les muestro como se realiza. Como pueden notar ya casi terminamos la parte de la cabeza que es lo más complicado y una vez terminando con esta parte seguiremos con la parte de la base. Es que siempre voy a decirles que este modelo trae una base ya lo verán ahorita es como una especie de busto de batman de hecho la textura se ve como de piedra de la base y la otra es un color así como café la verdad no sé a que pueda parecerse como a bronce o no sé algo así. Muy bien como pueden observar ya hemos terminado ya hemos terminado de armar la parte de arriba que es la cabeza ahora seguimos con la parte de la base que es esta solo son 3 o 4 piezas y es muy fácil ya que tenemos que formar una especie de cuadrado. Esta parte la pegamos aquí para que quede fija nuestra cabeza a la base con mucho cuidado y mucha paciencia ya que es un poco complicado esta parte pero todo es cuestión de tener mucha paciencia y ya verán que el resultado será el que esperamos. Esta figura en especial es ideal para decorar cualquier lugar su sala su cuarto o para regalar o vender pueden hacer lo que ustedes quieran y si la realizan me gustaría que me enviaran una foto a mis redes sociales en la descripción del video les dejaré los enlaces para que se den una vuelta por allí me gustaría ver como les queda a ustedes. Y pues bueno esto se puede decir que ya es casi la recta final del armado de nuestra figura solo ponemos la parte de abajo y ya cerramos de esta forma. Y pues bueno así es como quedaría nuestra figura una vez terminada quedaría de la siguiente forma se ve muy bien ideal para regalar o para vender o simplemente para decorar cualquier lugar de nuestra casa. Y si el video les gustó no olviden suscribirse al canal activan la campanita y le dan me gusta compartir el video con sus familiares y amigos y les estaremos compartiendo más contenido de este tipo se vienen muchas cosas nuevas para el canal y pues bueno suscribanse adiós.